Acá, voluntad de oportunidad y solidaridad del partido Voz, básicamente la intención de la reunión es poder discutir con ustedes en torno al tema del costo de la canasta básica. ¿Cómo esta ha tenido variación en los últimos meses? Fundamentalmente porque existe una escalada de precios de los combustibles sostenidas desde el mes de enero a la fecha y esto de una u otra manera ha venido impactando también el tema de los precios en la canasta básica. Pero además también queremos discutir con el agente del INE el tema del cálculo, el cambio de metodología del cálculo de la canasta básica porque nos parece una movida un tanto absurda, les adelanto el criterio. No es para que se pongan a la defensiva, el cambio no lo hicieron ustedes, pero si ustedes lo van a mantener, nos van a tener que dar sus criterios de por qué se va a mantener ese cálculo. Y lo identificamos, ¿verdad? Si realmente es el cálculo que le conviene al Estado de Guatemala tener, ¿verdad? Entonces yo les voy a solicitar ponernos el pie, por favor, para la comentación. Estas situaciones se hacen en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas que están en la Constitución Política de la República y en nuestra ley orgánica. Las mismas están basadas en ley y se les hace la salvedad de que todas las declaraciones prestadas por ustedes están bajo juramento, son bienes decir la verdad, porque se podría incurrir en el delito de perjurio que está tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Por favor, si van a levantar su mano, por favor, cura por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a responder con la verdad también y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido con la invitados, les damos la más cordial bienvenida. Invitamos a los directivos del INE, a VIACO también, y del Ministerio de Economía, por el tema del incremento, el tema de los precios de la canasta básica. Pero un tema que quedó inconcluso con el gobierno anterior era el tema del cambio de la metodología para el tema del costo de la canasta básica, porque a nosotros nos parecía que al final de cuentas era una maniobra más para identificar que los costos no iban a la alza, sino que iban a la baja. Entonces yo quisiera, en un primer momento, si el INE me puede plantear cómo está la metodología actualmente, si ustedes la van a seguir manteniendo y si nos la puede explicar, porque además está un poquito embrecada, porque no solo es simple y sencillamente decir, antes se calculaba familiar y ahora se calcula per cápita, ahí hay otros juegos que se hacen en ese tema. Si nos podría hablar, por favor. Buenos días, mucho gusto. Soy Marco Antonio Mejía, de la Toro, soy el exigente en funciones. Efectivamente hubo un cambio, pero el cambio no fue de último momento, el cambio se realizó a raíz de que hicimos una nueva encuesta en ICH, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, ¿para qué nos sirve el INE Hatch? Es para ver cuáles son los patrones de consumo que está teniendo la gente en Guatemala, porque los patrones de consumo cambian. Máxime, que tuvimos una pandemia en 2020-2021, eso cambió bastante los patrones de consumo. Y hay que hacer una encuesta de estas cada 10 años para verificar cuál es el consumo. Esa es la primera parte. Luego, en cuanto al tema de por qué se cambió la metodología, pues aquí tuvimos acompañamiento de la CEPAL, y se está utilizando la metodología que para el efecto se está utilizando en toda América Latina. Y que para que sea comparado... Sí, señor Geretti. Primero, no se está utilizando en toda América Latina. Nosotros hicimos la investigación. Era una metodología propuesta para Centroamérica y República Dominicana, no para toda América Latina. Y al día de hoy, solo Guatemala la está aplicando. Bueno. No, no es que bueno, es que es la verdad. No es que está bien, es que es la verdad. Porque nosotros, a mí, planteen el porqué de la metodología, porque es una metodología, y la vamos a ver acá. Y aquí lo va a ver usted, con ejemplos concretos, lo absurdo que es la metodología que tiene. Ok. Sí la aplica República Dominicana y Costa Rica. Víctor de Martí Antonio, Bueno, él puso una reunión, la exdirectora, ¿Ven? ¿Ven? Sí, la exgerente, sí. Se dio planteando que se iban a revisar varios temas, porque hubo un funcionamiento muy fuerte. Incluso una de las funcionarias de CETAL, María Castro, publicamente dijo que no se hacían responsables de ellos, como CETAL, que sí habían dado acompañamiento, que sí habían apoyado, pero eran decisiones del gobierno. Especialmente porque había mucha controversia en cuanto a cómo se determinó la penasta básica de la materia rural. Una discusión muy fuerte. Una pregunta, ¿hay dictamen? ¿Tienen ustedes dictamen del DICAP? ¿Dictamen del DICAP? ¿Hay dictamen? Sí, bien. ¿O dictamen? Bueno, ese fue el primer tema, que se les preguntó si existe ese DICAP o no. 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 No existe. Continúe directamente. Bueno, en cuestión del tema de la metodología, pues como les decía, sí está aplicada en Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Y la actualización de la canasta está basada en lo que la encuesta NH21-22 nos dio. La encuesta básicamente lo que identificas si es el cambio de los patrones de consumo. Correcto. Entonces había que hacer variaciones para integrar más productos. ¿Verdad? Que no estaban anteriormente incluidos en la canasta básica. Eso es lo que tenemos. ¿Verdad? Quien tiene una noción más específica por el tema estadístico y cómo es que se llega, nos acompaña también el licenciado Werner Salguero, que es el director de índices estadísticas continuas del INE, que es de donde sale el tema de la canasta básica. Explíquenos, por favor. Gracias, buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de profundizar un poco en el tema metodológico. La aplicación de la metodología consiste, como bien explicaba el licenciado Omar Pantón de Mejía, en hacer una investigación que dure 12 meses. La NIH dura 12 meses, porque de esa forma se puede observar el consumo mes a mes que tienen los hogares guatemaltecos debido a la estacionalidad de los productos, debido a las variaciones en los ingresos de los hogares. No es un secreto que en julio se tienen más ingresos, en diciembre se tienen más ingresos. Y así como aquellos patrones de consumo que tienen los distintos hogares, es distinto lo que gastan en enero, es distinto lo que se gasta en diciembre. Entonces, por eso, la base es una encuesta que dura 12 meses para evidenciar todos esos patrones de consumo debido a las distintas circunstancias que he mencionado. Posteriormente, la metodología indica que hay que establecer cuál es el requerimiento calórico mínimo de la población, tanto en el área urbana o rural. En función a esto, sabemos que existe distinta estructura poblacional, tanto para el área urbana o rural, existe un número promedio de hijos distinto en el área urbana o rural, así como la distinta actividad. ¿Cuál es el promedio calórico para una persona del área urbana? ¿Cuál es el promedio calórico para una persona del área rural? Para una persona del área urbana es 2,052 calorías y para el área rural es 2,172 calorías. Es mucho más alta en el área rural debido a que el promedio de hijos por mujer es más alto, hay más mujeres lactando, hay más mujeres embarazadas y la actividad física es mucho más alta en el área rural que en el área urbana. Posteriormente a determinar en función a la estructura de la población para el año de referencia y con los datos de mujeres embarazadas, del porcentaje de mujeres lactando, se estima este consumo calórico. Posteriormente la metodología lo que indica es tomar una población de referencia, una población en la que se va a observar cuáles son aquellos hábitos alimenticios. Realmente recomienda tomar un quintil de referencia, en este caso el quintil 54, la población que se ubica en el quintil 54 al quintil 74 y tomar esos patrones de consumo a referencia. ¿No se toman los más bajos? Cuando se habla el quintil, ¿me está diciendo? Sí, son quintiles móviles. ¿Quintiles móviles? Así es. ¿El quintil 54? Así es. ¿Qué niveles de consumo tiene el ingreso? ¿Cómo determinar el quintil es en función a los, a las necesidades básicas que tenga la población? Si tuviéramos el desil, ¿es qué desil sería? Del desil 5 al desil 7. Del 50 al 70. Del desil 5 al 7. Así es. Sí. Lo que hace la metodología para determinar esa población de referencia es que identifica un mínimo de carencias, o identifica las carencias dentro de los hogares. Por ejemplo, la idea es no tomar aquellos hogares que tienen carencias, tanto en la vivienda, tanto en la alimentación, tanto en educación, ya se considera como una carencia, si un hogar tiene una persona de 7 a 12 años que no asiste a estudiar. Y sobre ese desil es que usted hizo las características de consumo. Exacto. Sobre ese desil se observa. ¿Característica del desil 5? Ingresos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del desil 5? ¿Cuáles son las características de un guatemalteco que tiene esos patrones de consumo y esos patrones de ingresos? Ok. El desil 5, en este desil 5, menos del 20% de la población tiene carencias en las viviendas. Es decir, no tiene piso de tierra, no tiene déficit en las estructuras de la vivienda, menos del 20% tiene una persona en edad de 7 a 12 años que no asiste a estudiar porque en función a carencias, no es en función a ingresos, es que se determina esta población de referencia. Luego a esta población de referencia se le... Pero le da una idea de sus ingresos. ¿Cuáles son sus ingresos estimados? Y en este caso no traen... Tiene carencias de vivienda, tiene carencias... Hay niños que no van a estudiar. Exacto. Tiene piso de tierra, no tiene todos los servicios básicos de agua, energía eléctrica. ¿Cuáles son sus características? Y tal vez a alguno se nos podrá dar el perfil de la persona que está de referencia también, por favor. Gracias. 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 Para definir esta población de referencia se utilizan cuatro dimensiones. Uno es la vivienda, que no tenga precariedad de los materiales de las viviendas. O al menos el 20% de la población no tenga esa precariedad de los materiales de la vivienda. Que no tengan piso de tierra, que tengan techos y muros construidos con material precario. En el tema de servicios básicos, se consideran las carencias en las fuentes de agua mejoradas. Es decir, aquellos hogares que menos del 20% de los hogares no tengan agua a través de una red pública. Y en cuanto a educación, ya lo mencionaba, hogares que tienen al menos un año de edad de asistir a la educación primaria o ciclo básico secundario de 7 a 15 años y que no asisten a ningún establecimiento educativo. Y en cuanto a la dimensión de alimentación, lo que se sugiere es hogares que destinan a más de tres cuartas partes de su presupuesto a la compra de alimentos. Con esto se considera que es un hogar carente si al menos el 75% de sus hogares lo destinan a la alimentación. ¿Al de alimentos? No, exacto, sí, porque el 75% lo dedica exclusivamente al consumo. Así es. La, la... ¿No tiene papá de decirle? Exacto. ¿Por qué tiene el servicio de medicina? El fondo de esta metodología es no tomar a la población, no tomar a aquella población que tiene todas las carencias. Porque si tiene todas las carencias, su consumo alimentario va a ser de lo más básico, lo más mínimo o no va a llegar a requerimiento calórico. Tampoco la idea de la metodología es tomar como población la carencia. ¿A qué es? Todas luces es una canasta para pobres. No sé si incluso los pobres pueden llegar acá en este tema. Creo que es importante para la gente que nos acompaña en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque este es un legado que están recibiendo ustedes del gobierno anterior. Y acá, bajo juramento en el mes de enero, la gerente del INE, en esta, estaba sentada acá, nos dijo que todavía era una metodología que estaba en discusión y que no estaba aprobada. Entonces yo quisiera, señor gerente, que me indique la fecha en la que fue aprobada la metodología, quiénes la aprobaron, y que me dé copia del acta correspondiente. Bueno, en enero, a ver si como el 12, el 11, también cuando les faltaban dos o tres días. ¿Cuándo fue aprobada? Bueno, la canasta en sí no es... No, no le estoy preguntando eso. ¿Cuándo fue aprobada la metodología? No fue aprobada, señor diputado, porque junta directiva solo la conocen. No está aprobada. Aguardo, que solo la conocen. Exacto. Solo se les informa. Correcto. Pero no está oficializada. Sí, porque es lo que se está usando. Es lo que se está usando oficialmente. Exactamente. ¿Cuándo la conoció? El 14 de enero se dio el... Perdón. El 14 de febrero ya se dio el primer dato con la nueva metodología. El 7 de enero se dio el dato todavía con la metodología anterior. El 14 de febrero se dio el dato con la nueva metodología. ¿Cuándo conoció su parte de esto? O solo... Imagino que solo es conocimiento. No se atrapa. Ya se... Está en despacho. Se llevó en varias ocasiones todo el proceso de cómo se estaba llevando a cabo. Y se hizo el conocimiento en diferentes reuniones de junta directiva. El primer dato con la nueva metodología lo conoció junta directiva el 14 de febrero. O sea, que fue entre el 7 de enero y el 14 de febrero, pues que de alguna manera alguien tomó la decisión ya que se publicara el 14 de febrero con la nueva metodología. ¿Quién tomó la decisión ya que se publicara con la nueva metodología? Eso fue... Eso fue... Ya estaba definido desde el mes de noviembre del año anterior las fechas en que se iba a utilizar la nueva metodología. Eso fue conocimiento de junta. Todo el proceso fue conocimiento de junta directiva. Y, pues, utilizando la metodología que estaba definida para hacer... Bueno, entonces, si no fue junta directiva, ¿quién aprobó la utilización de esta metodología? La gerencia. O sea, su antecesora. Correcto. Y entre las potestades, ¿de ella está esto? Sí, es parte de las potestades de la gerencia. Vamos a identificar legalmente. Permítanme, en el artículo 17. Dentro de todas las atribuciones de la gerencia, al final, el numeral 15 dice las demás atribuciones que le sean asignadas por junta directiva y las inherentes al cargo. Las que le sean asignadas por junta directiva. Correcto. O las inherentes al cargo. ¿No hay? Esa es como es cargo. No las tiene. Tiene que haber un acto de punto de tiempo que le ha delegado a su participación. Y no está... No tiene que ser que el acto. Pero él ya reconoció acá que no la aprobó el director. ¿Hay alguna instrucción que el directorio le haya dado a la... A la gerente que esté en punto de acto? Por Martín. ¿No fue? Un punto de acto de cambio. Sí, señor. Sí, solo que este tendría que buscarlo porque es de... Es desde que empezamos a hacer la encuesta de MIGH. Desde ahí ya se sabía que se iba a hacer un cambio. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Sóban la gerente? ¿Ustedes? Sí, el señor. Diputado y viceministros están presentes. Aquí hay un viejo tema que viene desde Jimmy Morales que se cambió y la fórmula de calcular la canasta básica alimentaria y ampliar. Ya desde ahí sufrió una disminución y ahora posteriormente con Alejandro Yamatei a partir de que se había hecho la encuesta de ingresos y gastos pero se decide adoptar esta metodología de CEPAL. Asombrosamente no están en punto de acta, en junta directiva ninguna aprobación de ambos campos. Lo hemos estado solicitando y de los estudios y los dictámenes y opiniones no nos las dan. El primer problema fue con Abel Cruz, en ese tiempo Julio Héctor Estrada que ahora es diputado, involucrados en este caso de manipular la forma de cálculo de la canasta básica y posteriormente Alejandro Yamatei. Esto se debe investigar a profundidad porque tiene un gran contenido. Porque la canasta básica es la referencia para una discusión estratégica en cualquier economía de mercado y capitalista. El salario. ¿Cómo voy a retribuir el salario a los trabajadores? Y aquí ha habido una estrategia para justificar el no incremento al salario mínimo. Y esa ha sido la estrategia. Una estrategia que como nosotros desde 2016. ¿Cómo evitar que se incremente el costo de la canasta básica alimentaria y ampliada? ¿Y cómo esta decisión justificar el no incremento al salario mínimo? Y aquí tenemos un tema fundamental. ¿Por qué si se defiende un mínimo calórico no se le pidió opinión al INCAP o al Ministerio de Salud? ¿Tendría que haber una opinión técnica del Ministerio de Salud y Asistencia Social? ¿O del INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá? ¿Quién determinó ese mínimo calórico? ¿Qué entidad técnica dio ese NICAM? El INCAP, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Hay diferencias en ese...? Yo le diría no solo por número de hijos o mujeres en situación lactante. No es el mismo el consumo calórico de un trabajador del corte de caña o del corte de café que tiene una actividad intensiva en fuerza de trabajo, en mano de obra, que el urbano. Pero también, ¿dónde compra el rural? ¿Dónde compra? Yo recuerdo la discusión acá con Brenda. Ah, no, es que se les preguntó, pero ellos, ¿cuánto le vale un huevo? 10 centavos. ¿O cuánto le valen sus hortalizas? Tanto. No da los precios de mercado. ¿Por qué? Porque es autoconsumo. El gran problema de la canasta básica rural que ustedes determinaron es que tiene autoconsumo. Pero en el autoconsumo ustedes no determinaron el tiempo de trabajo, que tiene un valor el esfuerzo físico, psíquico, mental, de neurona, de músculo, del trabajador. En hacer una tortilla, en cosechar el maíz, procesarlo y tortear. Eso tiene un valor. Además hay un consumo energético. Hay un consumo energético, además tiene un valor que no está determinado. Eso lo discusé. O sea, acá yo creo que usted vino, ¿sabes? No me acuerdo. O vino otra persona. Y fue el debate con los institutos y centros de investigación, que también se los dijeron en varias reuniones técnicas. Y entonces por eso estuvo el compromiso de que se iba a revisar. Bueno, no lo revisaron, decidieron usarlo. En ese marco autoritario de los últimos meses del gobierno de Yamatei, de manera ilegal, no hay ningún conocimiento que nosotros nos conste. Si no, nos den copia del acta, pues, de junta directiva. Las opiniones. Las opiniones técnicas, donde se tomó la decisión de cambiar. Es que, ah, es que aquí ya se habló de hace rato. ¿Sí se le ha pasado? No, denme el documento. Si no está dentro de las atribuciones del gerente. Eso tiene un contenido enorme. Si es una herramienta que se publica mensualmente, ¿verdad? Clave, para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Si yo manipulo la inflación o manipulo la canasta básica, estoy afectando decisiones de política social, económica, de todo tipo. No me puedo tirar yo a publicar. Ah, es que solo era una conferencia de prensa, decía ella, donde queríamos anunciar los avances. Se fueron los ingenieros y la destrozaron en las redes sociales y en todos los programas que fue. Y ahí tenemos las grabaciones de nosotros. Le dice que se va a revisar. Se le hicieron pedazos. Y uno de los temas que le menciono son estos. La otra es. Las porciones, pues. Y aquí vamos a ver las porciones. Creo que aquí los diputados van a plantear temas de las porciones. Complicado. Yo me recuerdo de niño que en la tienda le vendían uno un cuarto de margarina, un cuarterón de queso. Pero eso ya desapareció mucho. Hace años. Yo porque tuve tienda. En mi casa tuvieron tienda. Y yo despachaba cuando era niño. Teníamos nueve años. Así era. Pero eso no existe. Y si te lo venden, te lo venden más caro. No es que vos vas a venir y partir la margarina en cuatro y te la voy a vender al mismo precio. ¿Qué? Si esto es mercado, maestro. Aquí te lo vendo más caro. Te doy un cuarterón de queso, pero te lo vendo más caro. Te doy un cuarto de margarina, pero te lo vendo más caro. No te lo va a vender mejor si te lo vendo ya libre de fiado, ya desapareció el cuaderno de fiado. Ya no existe. Eso cuando nosotros éramos niños. Entonces, esos son los problemas de esto. Señor gerente, antes del cambio de la metodología, ¿cuál era el costo de la canasta básica alimentaria y cuál es el costo de la canasta básica amplia? Gracias. 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 A diciembre de 2023, uníamos un costo de la canasta alimentaria de 3.904.98 para 4.77 miembros del barrio. Ajá. A ver, solo planteando un poquito las preguntas, pero yo creo que en base a qué lo hacemos, son atribuciones del INE según el artículo 3, numeral 6, recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente asignadas a otras entidades o depresiones. Por lo tanto, es nuestra obligación sacar esto. Claro. Es parte de ello. Sí, para hacerlo bien. Sí, por supuesto que toda la razón, pero ¿quién va a probar el cambio de cálculo? Ese es el tema. Y es una atribución, por supuesto, y fundamental de la situación estadística, clave para el indicador económico, de política social, económica, de todo tipo. Eso no se le está fusionando. Lo que se está fusionando es dónde está la forma. ¿Dónde está el acta, la opinión, el dictamen, el estudio que tomaron de base para aprobar este cambio y que lo ha evolucionado junto a la elección? Tiene que obrar el acta. Si no, nunca lo coloció. Sí, yo quiero sumar eso y si yo quisiera ver el informe donde hicieron estos cambios, porque incluso los dictámenes nutricionales, porque para comentarles en las instalaciones que hemos estado haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio para algunos lugares, sobre todo CAIRIS de la ciudad capital, han estado dando sopas en vaso, jugos, galletas, en un encamamiento de un centro de atención materno infantil de acá de la ciudad capital. Y cuando se le pregunta al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por qué están haciendo eso, porque todos sabemos que no son los alimentos más sanos, hacen referencia a esto que ustedes aprobaron. Yo le he preguntado al Ministerio de Salud por qué está dando sopas de vaso, por qué está dando jugos en encamamiento, en encamamiento. Y el mismo Ministerio de Salud agarra como referencia esto que ustedes tienen como bien. Porque ya se los pregunté, incluso lo pregunté al mismo viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Y él me dice, nosotros tomamos referencia a lo que está en el INE publicado. Y ahora que vengo a ver acá, Cascabal Lake, ustedes tienen las sopas de vaso, tienen los jugos. Y eso lo está disponiendo una otra institución del Estado, porque ustedes están acá. Aquí ustedes no están viendo el tema de la realidad, señores. Si no lo digo por ustedes, sino que las autoridades anteriores no se podría esperar mucho de ellos, pues, que haya un guardia de seguridad que tenga que comprar una sopa de vaso, una bicola y un cochado de tortillas porque no le alcanza el salario, no es para tomar como referencia ese tipo de alimentación. Eso lo hacen por necesidad. No porque quieran ver el tema calórico, porque quieran ver el tema nutricional, es que para eso alcanza. Y que ustedes eso lo tengan como referencia. Acá, como alimentos dentro de la canasta básica. Y no se ríe al frente, si me quieren decir algo, dígamelo. Dígamelo. Dígamelo pues. Sí, sí. Aparte que soy irresponsable. Usted está defendiendo entonces a las autoridades anteriores. Solo permítame. ¿Ves qué? Usted ya está hablando. Yo estoy hablando. Permítame, yo estoy hablando. No he terminado, me da la palabra. Aquí lo que estoy diciendo es que son unos irresponsables las autoridades anteriores o quien me ha aprobado esto. Porque de forma indigna están tratando hoy por hoy a los pacientes de sistemas de salud pública y yo esperaría que esto realmente lo reformen y saquen ese tipo de alimentos dentro de este tema de la canasta básica. Yo espero eso del nuevo gobierno, por lo menos. Porque ahí están comprando 5 mil sopas de envaso. Están comprando 5 mil jugos. Están comprando más de 35 mil quetzales en tema de galletas. Para dar un encamamiento y hacen referencia a esta encuesta que ustedes tienen como IVA. Entonces, este tipo de situaciones, y por eso no me respondieron en la pregunta anterior en tema de qué perfil de personas son las que están caracterizando para tener este tipo de situaciones. Porque si es a guardias de seguridad privada, a la gente que trabaja en casa particular, a alguna gente que trabaja incluso en restaurantes, están más impulsos y que hacen condiciones de vida a las que están en este sentido. No me respondieron en tema de perfil. A ver si respondo. Señor gerente, solo denme el dato del costo de la canasta básica ampliada para el mes de enero, que fue el que me dio. El de diciembre. El de diciembre era 9 mil 16.35. Y el día de hoy, ¿cuáles son? El de marzo, ¿le puedo dar? Permítame. En lo que me dan el dato, tal vez solo vuelvo a... Sobre el tema, la canasta básica resultante... O sea, no es una recomendación del INE la canasta básica. La canasta básica son los patrones de consumo de nuestra gente. Tomados de un percentil intermedio que es el que... Un quintil, perdón. Entonces, la canasta básica en sí no es la recomendación que el INE le está dando a la gente. Es lo que la gente puede comer con lo que gana. Lo que consume. Es un patrón de consumo. No es una vea gerente. Hay dos cosas. Yo entiendo que cuando se hace una encuesta, básicamente se identifica que los patrones de consumo han cambiado. Y le sale que la gente está comiendo eso. Eso lo tengo claro. Pero una cosa es que se plantee eso. Y otra es que se utilice como referencia. En una estadística nacional. Que luego sirve de referencia para el Estado y sus instituciones. Por ejemplo, el inciso 44... 49, perdón. En el que incluyen sopas instantáneas. En el 50... En el 51, incluyen consomé. En el 52, salsa de tomate ranchera. En el 53, mayonesa. 54 bases para sopa. 55, snacks. Jugos de fruta líquidos. Jugos de fruta en polvo. ¿Cuál es el problema acá? Todo esto son artículos de consumo que repercuten y hacen daño a la sociedad. A quien las consumen. ¿Verdad? La gente... El patrón que consume la gente es ese. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa cuando yo lo meto acá y me sigo a mí para cálculo de referencia? Pasa lo que está sucediendo en los hospitales. Pasa lo que vimos ahorita en la emergencia del volcán de agua. Donde a la gente lo que le llevaban a los soldados le llevaban una sopita. Un vaso. Cuando eso le está haciendo daño a eso. Ah, pero como el INE lo dice. El INE está en las cifras y en las estadísticas nacionales. En los índices de precio. Por ahí el problema es complicado. Es decir, si sabemos que estos son productos que perjudican la salud de los guatemaltecos. Y que generan, estos productos generan sobrepeso y obesidad en la gente. Y por ende luego repercute en el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Verdad que los patrones de la sociedad han cambiado? Y eso en su encuesta pueden aparecer. Pero no los puede incluir en una canasta básica alimentaria. En su encuesta pueden aparecer. Y usted puede hacer la publicidad. Incluso para alertar a nivel de salud. Ese cambio de patrones en el consumo de los guatemaltecos. Pero usted no los puede agregar acá. Y menos de una manera tan inconsulta como se hizo. Al final de cuentas fue la dueña esta. Irresponsable. La que se dio a generar este tema de inclusión. De nuevos artículos a la canasta básica. Estamos hablando de 66 artículos. Ahora antes era 44. Y complicado. ¿Cuál es el costo de la canasta básica urbana y canasta básica rural? ¿Cuál es el costo actual? Para el mes de marzo tenemos que la urbana es de 842.33. Eso es por persona. ¿Cuánto? 842.33. Y para la rural es de 650.90. Esa es la canasta básica. ¿Al mes? Alimentaria, sí. Al mes. La ampliada urbana es de 2038.44. Y la ampliada rural es de 1.282.27 por persona. Y tal vez, si me permiten, lo que son los lineamientos metodológicos, dice la calidad nutricional de la canasta básica de alimentos. Si bien es cierto que el propósito primario de la canasta básica no es ofrecer pautas de alimentación, se debe asegurar que cumpla como están escalórica al final. O sea, no es un... ¿Quién debería decirle a los hospitales, mire, lo que le deben dar a sus pacientes es esta alimentación? No es el INE. El INE da patrón de consumo. Pero ustedes lo están colocando en la cantidad de consumo calórico que deben de tener. Y en función de eso se hace cálculo. Que logran que las personas que compran... Aquí dice, pues, que usted le asigna incluso un valor calórico a las sopas. ¿Verdad? Y lo colocan dentro del tema y eso les sirve para costear después. Es decir, el costo de la canasta básica incluye esos alimentos. Esas porciones que ustedes han identificado. ¿Qué sí incide? Porque si no les hubiera aquí colocado las kilocalorías por persona. El costo que ustedes le dan. Ahí está. No nos lo estamos inventando nosotros. En este caso, ¿hay o no hay dictámenes relacionados con los productos que están ingresando en la canasta básica? Dado que son temas de referencia. Para eso lo están usando también otras instituciones del Estado. ¿Qué es lo que le debe preocupar al final de cuentas? Y si han hecho alguna identificación de por qué se dan estos patrones de consumo. Veo y repito, que hay un guardia de seguridad, que es para lo que le alcanza. La sopa instantánea, la bricola y las tortillas. Ese es un tema que deberían de sí entrar a analizar para ver, digamos, también cuáles son las causas de ese patrón de consumo. Porque no es porque la gente necesariamente eso quiera consumir. Es para lo que alcanza, en este sentido, estos productos que están reflejados acá y que sí son un tema de referencia, en ese sentido. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de utilizar este cambio de metodología? Este cambio de metodología. El tema es que va fundamentalmente abarcando otros parámetros de la discusión de política económica en el país. Y fundamentalmente nos estamos refiriendo al tema del salario. Cuando usted ya no calcula la canasta básica por núcleo familiar, sino lo que la está calculando por persona, entonces usted disminuye los requerimientos de la persona, del núcleo familiar, para mantener el nivel de vida que tiene. Y sobre todo se ve en el rango de la canasta básica ampliada. Porque usted, pues para una familia de 4.7 menos, puede tener una refri. ¿Verdad? Puede tener un televisor. Puede tener 5 o 6 focos. Pero ¿qué si es un hogar que inicia? Donde son solo dos personas, con un hijo. No van a tener la misma refri. No van a tener el mismo televisor. Las mismas focos, las mismas bombillas. Ahí es donde repercute directamente. Porque entonces el costo de la canasta básica ampliada para un hogar de dos personas, disminuye ostensivamente. Entonces como son dos o tres, ya no necesitan los 9.600. Que sabes que actualmente se necesita para un hogar de cuatro. Pero los hogares son 6.000. Entonces, ese es un problema básico. Ustedes están cambiando. Entonces, ¿cómo cambia la lógica de la discusión del salario? Porque aquel tiene un hogar de cinco miembros, bueno, está congelado. Pero aquel solo tiene dos, ya no necesita. Si él con cuatro mil quetzales subsiste. Y los servicios, lo que se ve aquí impactado directamente es el acceso a la canasta básica ampliada. Y además también se ve afectado la canasta básica alimentaria. Porque entonces las compras se restringen. La gente no compra un puchito de aceite, no compra un puchito de arroz, no compra... La gente compra por libra, compra por galón, compra por botella. Diputado, si me permite, la razón es que el salario mínimo está 3.227. El salario mínimo no nos cuadra con la canasta básica que es de 3.904.98. Sí, pero entonces, mira, ¿cómo va la discusión acá? Para que lo entiendan, ¿cuál es el problema acá? Hoy cuando se discute salario mínimo, se plantea la comparación del acceso a la canasta básica. Pero hoy, ¿cómo va a pedir una gente que necesita 842 quetzales mensualmente, cómo va a pedir ganar un salario mínimo de 3.000? ¿A cuál la diputado? No, pero es que esas son las discusiones económicas que cambios de metodologías como esta provocan. ¿Y a quién benefician? ¿A quién benefician? No benefician al trabajador, no benefician al consumidor. Cuando usted dice aquí, mire, una persona necesita 842 quetzales para comer todo el mes, entonces, ¿por qué está pidiendo un aumento de salario que vaya más allá del salario mínimo? Sí, como 842 quetzales, ¿cómo? Esas son las repercusiones. Dice, Marco Antonio, disculpe, ¿cuándo se modificó a 4.77? Fue en el 2016, ¿no? O 2017. ¿Cuántas personas tenía referencia a la canasta básica antes? Cinco personas, ¿no? Cinco punto algo. ¿Cuánto era? No era cinco años. Fue en el 2016 el cambio. ¿Qué ese fue el primer cambio? Sin haber hecho una encuesta, sin tener un censo, la primera manipulación que se hizo fue que se bajó de 5.algo a 4.77. Sin dictamen, sin opinión, sin estudios. Esa fue la primera acción. Porque yo los pedí cuando era diputado, los pedí. Solicité que me dieran cuál era la base técnica. Tenía que haber un estudio. De una de las direcciones del INE. Tenía que haber una opinión. De hecho, hay una opinión negativa contra esta metodología. Por parte de una de las direcciones del INE. Que se desapareció por arte de magia. No está. Pero hay una opinión negativa de los cuadros técnicos del INE respecto a esta metodología. ¿Cuánto era? Antes, disculpe, Lick. Werner, Salguer. ¿Cuánto era? Cinco algo, ¿no? Sí, eso estoy buscando. ¿Ya se les olvidó? Cinco punto algo era. Después lo bajaron a cuatro puntos setenta y siete. Entonces, obviamente, eso te baja. Y si pide viceministro Romero o viceministra Prado. Si usted pide las estadísticas, o Arian Zapata. Si usted pide las estadísticas, va a ver la grada. ¿Cómo se cae? El costo de la canasta básica de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho. Hay una grada. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una grada. Yo aquí creo que todavía en mi Facebook tengo la gráfica. Que ustedes venían en un heladero. Hay una grada. Hay una caída. En el costo. Porque venía así. Y esto se da una caída. Hay una grada. Sigue la curva para arriba. Solo que hay una grada abajo. Solo con el cambio de cinco punto algo a cuatro punto siete. Porque, obviamente, esa fue la primera decisión. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién la promueve en el seno del Instituto Nacional de Estadística? ¿Quién es el operador de eso? Sector privado, muchachos. Eso no tenemos claro. ¿Quiénes fueron los consultores? Yo sé hasta qué instituto y centro de investigación fueron los consultores. 5.38. De 5.38 a 4.77. ¿Cuál es la base técnica de eso? Y como ahora andamos con la moda de los salarios diferenciados. Ustedes la canasta diferenciada y ahora por per cápita. Pero en Altaverapá debe ser de 10 la familia mucha todavía o de 12. Y hoy tenemos una rural. Yo lo que me concentro más es en la rural. ¿Cómo se calculó la rural? Porque las personas, cuando les vas a preguntar, ¿cuánto les costó un huevo? 20 centavos. ¿Por qué? Porque más o menos hacen lo que... Pero aquí vale 1.50. ¿Cómo se determinó el tiempo? Allá en economía 1, economía política, por supuesto. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Muchas se acuerdan. Valor de uso y valor de cambio. ¿Cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario? ¿Cómo determina el tiempo de trabajo? Eso la gente no lo dice. No lo sabe calcular. Entonces se levantó a las 4 de la mañana a trabajar su hortaliza. La cosechó. Una parte la vende y la otra se la come. Ese es el problema con la canasta básica rural. Y eso lo discutimos la vez pasada. Y creo que es uno de los grandes problemas que tiene esta metodología y que se cuestionó. No es realista. Entonces, aparte es el decir de referencia. Porque si yo... El que agarra de referencia las características de esos patrones de consumo y de ingreso son de población con estas carencias que hemos identificado. Entonces estoy construyendo una canasta básica con un consumo calórico. Donde condeno a la población a la pobreza, pues. ¿Cuál es la referencia que voy a usar? ¿Quién determina eso? Sería el no pobre. Desde que... Bueno, usemos el indicador del Banco Mundial, pues. No sé. ¿De dónde agarro yo el ideal de canasta básica? Pero si lo agarro en un decir muy bajo, pues entonces me va a salir un cálculo de una canasta básica que tiene patrones de consumo de alguien pobre. o que no tiene la capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Dependiendo el decir que agarre... Eso es lo que veo. Porque ¿de dónde compran de todo el mundo? Al final en lo rural también compras en lo urbano. Entonces, el tema del autoconsumo es bien complicado. ¿Cómo lo van a calcular y le van a dar un valor en la canasta básica? Entonces, a nosotros nos preocupa esa referencia porque la canasta básica rural está en 3.104. O sea, bajó 800 quetzales. Y la ampliada en 6.116, bajó casi 3.000 quetzales. 3.000 quetzales en la rural. ¿De dónde va a luchar? No veo yo que haya una... Y eso, si yo agarro la gráfica que tenía de 2016 para acá, es otra grada enorme. Y aquí un tema fundamental para los viceministros. Nosotros esperamos un enfoque de justicia social, de combate a la desigualdad, al hambre, a la pobreza. Aquí lo que corresponde es hacer una buena encuesta de ingresos y gastos. Mejor con el Banco Mundial, tener la asistencia técnica y calcular eso bien. Sería el mejor legado que pueden dejar. Hacer las encuestas bien hechas. Con asistencia técnica profesional. Y bueno, sí van a tener que torear la junta directiva. Porque está donde nada. Por sector privado. Y aquí hay una estrategia clara. Clara de querer quebrar el tema del salario. Muchos dicen, el tema es... Es golpear. Y esto te repercute, que es otro tema que tampoco está actualizado. El índice de precios al consumidor. Muchos no estamos midiendo bien la inflación. Aquí le estamos midiendo bien el costo de la canasta básica. Y tampoco de la inflación. Entonces, prácticamente que son los dos indicadores que a sector privado les ha interesado manipular. Y lo que esta bancada y nuestra visión de partido... Y por eso me invitó el diputado. Y nosotros tenemos un enfoque en el combate al hambre y la desigualdad. Y nosotros queremos el enfoque de justicia social. No oímos hablar al presidente en justicia social. Tímidamente hasta ahorita con lo de frente al hambre. Pero nosotros tenemos un enfoque de justicia social. Y la oportunidad de ustedes que están dirigiendo el Estado ahorita es vital para revertir la corrupción también. En el cálculo de indicadores estratégicos. ¿Por qué no se ha medido la pobreza? Porque no quieren luchar. Porque no quieren. Se quieren ver cómo boicotear que el líder no tenga presupuesto, que no tenga cargos, que no tenga nada. Para que no pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. Y si lo hace, que lo haga mal. Esta ha sido la estrategia. Desmantelar los cuadros técnicos del INE. Destruir. Y mejor si lo volvemos autónomo y técnico. Y ahí Fundesa va a ser la mera propuesta. Porque no lucha. Y ahora hasta cobramos por las estadísticas. Y ahora hasta cobramos por las estadísticas. Entonces ahora solo falta que hoy privaticemos, López. Y cobremos por las estadísticas. A mí lo que me preocupa de esto es el tema de que están fuera de la realidad estas referencias. No sé dónde sacaron que en el área urbana alguien pueda beber con 28.08 al día en la ciudad. Y con una canasta de 842.33. Y en el área rural con 21.70 al día y 650.90 al mes. Y en el área rural, abriendo el tema de la crisis alimentaria que existe actualmente. Y la falta de producción que va a haber a partir de los fenómenos naturales. Que es un tema que va a incidir en el tema incluso del autoconsumo en el área rural. Entonces yo creo que incluso para la toma de decisiones, este tipo de datos le va a hacer más daño a la población de lo que ya está viviendo actualmente. Porque estamos, pareciera, dando datos de un país que no existe al día de hoy. La gente gasta mucho más de lo que aquí está referenciado en este caso. Yo creo que acá el IBI se debe de entrar a dar marcha atrás o hacer una revisión real de este tipo de situaciones. Que está sirviendo de referencia para muchas de las instituciones del Estado de hoy por hoy. Entonces lo están haciendo en base a datos que no existen en este tema. Incluso el tema de la sobrevivencia que tiene hoy por hoy la gente. El costo de transporte, el tema de la educación, el tema de los medicamentos. Hay enfermedades que son de índole permanente, digamos de alguna forma, que tienen que comprar medicamentos todos los meses. El tema del cáncer, el tema de diabetes, el tema de presión arterial, problemas cardíacos. Entonces todo ese tipo de situaciones pareciera ser que están quedando fuera. Y no sé dónde se sacaron estos datos porque finalmente ahora incluso el subsecretario que estuvo encabezando parte de este proceso, el licenciado Eribe García, perdón, ahora subsecretario en la CEG Plan. Ojalá no haga más daños ahí, hoy por hoy en la CEG Plan. Si ya dejó suficientemente dañado al país, a la población guatemalteca. La población de lo que más reciente, todos los días, le comentan al presidente, comentan en los ministerios, comentan en muchas las publicaciones que nosotros realizamos, es el tema de la canasta básica. La gente no aguanta más esa crisis económica que está viviendo hoy por hoy. Y dejan este tipo de datos que en lugar de venir y con esto tomar decisiones en un doble económico, lo que deben hacer es a perjudicarle y a decir, todo está bien. Pues incluso ahora hasta hay sopas de vaso en las instituciones públicas, hay encamamientos. Eso es lo que me preocupa, compañeros diputados, señores viceministros, ojalá exista una buena voluntad de hacer una revisión de esto para que realmente este tipo de datos reflejen la realidad que está viviendo la población guatemalteca. Porque incluso la última en COVID fue el resultado del 2014. O sea, no tenía ni siquiera una encuesta real de condiciones de vida. Incluso hoy vieron cuestionamientos a esa en COVID que salió en su momento, pero hoy por hoy los índices de pobreza se han incrementado en lugar de irse en reducción. Entonces todo este tipo de situaciones, no tener datos, por un lado, actualizados, y por el otro lado, datos que no reflejan la realidad que está viviendo hoy por hoy la población, es la que le está haciendo daño a la gente que está viviendo en una crisis económica de forma permanente. Y creo que por eso sí es necesario entrar a revisar este tipo de situaciones, porque incluso estaba viendo que los productos que tomaron referencial es el tema... Sí, yo no sé, el gerente creo que anda más preocupado en otras cosas. Ojalá y cuando vea la hora allá en el INE todo esté así también. El tema de dos cajas solo se consideró las hojuelas de maíz simple, pero en el área rural no sé si consume un conflicto en este sentido. Entonces creo que sí, está fuera de la realidad de muchas de estas cosas. La otra referencia es el jamón. Se cotiza la variedad de pueblo. No sé si en algún lugar del área rural consuman jamón. O sea, este tipo de situaciones son las que hoy por hoy tienen una crisis económica de la población y ojalá el ministerio... Sí, incluso el tema del atún. En algún momento, Conrad quiso ir a dar atún en lata en el tiempo de COVID. O sea, la gente no come atún en muchos lugares de este país, pero creo que hoy por hoy la petición concreta de este diputado es que hagan una revisión de esta y que den marcha atrás. Si realmente quieren dejar, como sea el diputado Barroa, un legado y hacer las cosas bien, esto deberían de dar marcha atrás a esto, porque ya la gente está cansada de seguir sufriendo las consecuencias de decisiones mal tomadas en muchas de las instituciones públicas. Solo quiero que le explique a la gente por qué baja de febrero a marzo 3.000 quetzales la canasta básica ampliada en Urrugano. Perdón, de marzo a febrero subió 2.04 la canasta básica alimentaria urbana. La canasta básica ampliada subió 4.93 de marzo a febrero en la urbana y la rural subió 6.3. Mire, mire, aquí está el esquemita que ustedes utilizan. Utilizando otra vez el cálculo de 4.7 personas por hogar, en enero se necesitaban 9.016 quetzales para cubrir la canasta y ahorita se necesitan 6.116 correcto en el caso de la canasta básica alimentaria urbana cuantifica los gramos suferidos pero a las personas por hogar en este caso son 4.16 y para la para la rural 4.8 para el para la para la urbana no bueno entonces pero multiplique multiplique 4.80 4.80 por 1.282 y a 6.000 no 4 1.282 por 4.08 me dijo que era la rural no la rural es 4.8 4.8 lo que yo siento aquí es que parece que si es más que evidente la manipulación de datos que existe pues de este tipo de información no tiene certeza de nada con lo que se ve 6.153 y enero estaba 9.000 trabajaron 3.000 pero la gente sube un pasaje está invirtiendo entre 1.800 a 2.000 quetzales por día o por mes perdón porque ya no hay transporte urbano porque se incrementó el costo inclusive del transporte extraurbano está es no tenemos datos reales y certeros en este tipo de situaciones y hay un montón de variantes que debería haber entrado en juego ustedes que manejan el tema de estadística lo deberían de saber y sabemos que este tipo de datos llegaban nombres y apellidos y sabemos que estos datos eran para fundamentar incluso el tema de los salarios diferenciados de las áreas de inversión y no sé que más cosas se inventaron ahí o sea lo que ya queda evidenciado hoy por hoy es que hay una manipulación de datos pero mientras acá se están manipulando datos la gente no tiene para poder vivir yo los invitaría igual vamos a ver si hacemos el ejercicio con la gente libre vamos a ver mercados va a haber la cuestión preferente pero va a haber el área rural yo les invitaría que se vayan a meter al mercado del área rural yo les invitaría que vayan a ver finalmente si hoy por hoy va a haber producción de autoconsumo o va a haber una crisis alimentaria en el interior del país sobre todo en áreas donde hay mayor producción agrícola yo les invitaría que vayan a ver realmente la realidad del país y lo digo que vamos porque hay algunos todavía de la administración pasada que están hoy y que fueron los que dieron muchos de estos datos y que los defendieron en su momento en esta mesa entonces necesitaría que vayan a ver la realidad no la mismo verla en un escritorio que iba a ver realmente cómo se levantaron estos datos si es que en algún momento lo hicieron también porque hay que recordar que no todas las contrataciones muchas veces son transparentes y no todas llegan a hacer su trabajo como corresponde señor presidente de acuerdo al índice de precios de la canasta básica han bajado o han subido en los últimos tres meses se han incrementado ¿cuánto por ciento? tal vez solo aclarar una cuestión si fue aprobado el cambio de el cambio de metodología en el acta 40 2022 de junta directiva ¿de qué fecha? del 9 de diciembre de 2000 ¿cómo estamos? de 2022 9 de diciembre de 2022 si ahí se aprobó mándenos copia para el 2022 o sea ahí se aprobó el cambio de metodología en 2023 eso sí era lo importante el cambio de metodología exacto y entonces lo que se llevó y que hoy está funcionando es que la base la base del cambio es la encuesta y resulta que la encuesta no estaba hecha ahora este es un truquito que ya lo sabemos este es un truco señores viceministros creo que es importante este es un truco que utilizan en algunas ocasiones de dejar algún acuerdo pendiente de conocimiento en la administración pública y luego le meten el cambio y la modificación correspondiente vamos a verificar estas actas ¿verdad? de la junta directiva y vamos a proceder contra esta junta directiva que asumió esta cuestión y les vamos a denunciar porque cuenta de que de un plumazo le dicen a la gente que ahora en el área rural ya no se necesitan tres mil quetzales para canasta base campeada ahora solo necesitan seis mil quetzales y se acabó nos parece que es una irresponsabilidad queremos hacer un ejercicio acá yo le voy a pedir al jefe de asesores nuestro que vayamos viendo para que vean lo ridículo que es la metodología que están utilizando como es que calculan lo que la gente está consumiendo diariamente nosotros fuimos hoy por la mañana al mercado y fuimos a comprar los productos de la canasta básica ¿verdad? y ahí están los costos ¿verdad? de lo que ustedes dicen que se tiene que consumir ¿verdad? aquí está el costo un apio así es lo que sale sí pero ¿cuánto se tiene que consumir del apio? espérate espérate porque es que ¿qué es? ¿verdad? señor diputado me permite hacerle una aclaración 2.30 kilogramos 2.14 kilogramos ahí está una basculita que la pasen ahí ahí viene la basculita aquí está la bascula aquí están los como vamos a ir partiendo pasa lo que se hace hay que comer la gente una ramita de esto una ramita de aquello un poquito de lo otro aquí está en gramos ¿cuánto se da dos puntos y cinco gramos de apio? ¿cuánto es? ¿cuánto es? no, esto está muy grande 3.1 ¿cuánto es? 2.14 ¿y apio es eso? 2.2 ¿sí? eso es de apio para una persona tiene que tener una persona de apio diario ¿cuánto de whisky? ¿cuánto de whisky? eso es lo que puedes comer eso puedes comer 5 que sales con tanta whisky de diario eso es al mes eso es al mes ¿cuánto de whisky? Esa es la más grande que... ¿La más grande que...? Sí. Al mes. Ahí está. Esto es lo que tiene que consumir una persona al mes. Esta rueda de apio tendría que partir en 30 pedacitos. 30 pedacitos. Aquí hay 30 pedacitos. 30 pedacitos. ¿Qué bien? ¡Sanahoria! 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 Aquí está. 30 pedacitos. ¡Sanahoria! Esta parte hay que partir en 30 pedacitos. 10 pedacitos. Pepino. Pepino sespos. 8.45. Cuarto, muy cuarto. ... ... ... ... ... ... el pepino está cortando 4 pezales la unidad este pepino tendría que partirlo en 30 pedacitos y comerse un pedacito todos los que estamos viendo ahí partidos en 30 pedacitos cebolla cebolla las cebollas son 27 son 2 cebollas 2 cebollas al mes perdón están haciendo mal el cálculo cantidad de gramos diarios aquí está cantidad de gramos diarios cantidad de gramos diarios estos son diarios eso es diario para una familia no, pintamos las cosas acá aquí estamos ya está 3 cebollas al mes ¿quién va? 6 o 3 te van a vender una zanahoria te van a vender un disquí te van a vender tenemos las carnes para que la gente vaya bien aquí están las carnes molida, pollo bueno, estos son precios del mercado central precios del mercado central molida son 4.70 ¿quién es la línea? dividida en 4 una sucosita en casa una albóndiga o una albóndiga sí, pero ¿qué no te vas a comer a los niños? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? no, no el día es 30 quetzales la libra de carne molida la más barata te preguntan si es el 32, 34, 36 pero la más barata 30 quetzales la libra de carne molida 4 quetzales 4 quetzales porque el día es un plato de comida mira el pollo que vean fue obrando por lo menos ¿cuánto? 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 no, ¿cuánto? 20 ahí está ¿cuánto? una libra ¿cuánto? una libra ¿por qué se hace más chiquita? una libra es colado al agua si pero si es todo el plástico me cansa pero según ellos oye según ellos son 68 centavos no, eso no costó el pollo ¿en qué dimensión alterna costó 68 centavos? 68 centavos ¿pero es que aquí dice? 68 centavos ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? la porción de acuerdo al INE ¿cuánto cuesta la porción? son 16 la libra no, pero es que aquí ustedes tienen costo diario por persona aquí los tienen y no cuadra lo que ustedes están poniendo de consumo un costo un cuadra señor verme es el mago ahí ¿cuánto les costó a ustedes? la libra no, dígame usted ¿cuánto cuesta esto? la libra de pollo no te preocupes la libra ¿cuánto cuesta esto? según ustedes de acuerdo a lo que están consumiendo usted me está diciendo que esto cuesta 68 centavos para mí el de mago 0.73 no, esto cuesta eso ¿cuánto? porque son 20 no, porque son 20 gramos diarios esta escalita mira que hay 20 gramos ¿cuánto qué? una frutita ni siquiera llega a una onza diarios la gente no se come una onza de pollo al día que una libra y la mamá va a tener una vasculita como esa para decirle mi hijo se le va a comer una onzita de esto una onzita de aquello una onzita de lo otro ¿sí? estamos ahí solo para un par de ejemplos más ya fueron ciertamente grandes la carne la carne la carne ¿cuánto? carne para sal ¿carne para sal? 30 34 34 34 la libre de carne bien nerviosa esta carne porque la otra costaba 39 40 que sale bueno miren esto ¿cuánto? más a uno 6.13 6.13 2 5 5 6 5 6 6 6 7 8 7 8 8 10 9 8 8 9 11 12 12 12 13 ¿Cuánto hay que quitar? A la mitad. ¿Cuánto hay que quitar? No, ¿cuánto hay que quitar? Gracias. Bien, miren, un poco de tema, para que tenga claridad, primero la gente no llega al mercado a pedir onzas o pedir gramos, cuando va a hacer sus compras al mercado, usted no llega y dice, mire, regáleme 4 onzas de frijol, usted no dice, regáleme 4 onzas de huevo, 4 onzas de margarina, 4 gramos de carne de pollo blanco, 4 gramos de plátano, usted llega con las medidas que se utilizan, que son las que se deberían de utilizar. Ahora, parte del tema de las estadísticas, así como ustedes hicieron el tema de una encuesta y identificaron patrones de consumo diferenciado, igual, aquí las unidades de medida deben de ser las que utiliza la gente, o sea, cuando me conviene cambio y cuando no, no, pero las unidades de medida que utiliza la gente, la gente no llega a comprar, deme 10 gramos de aceite vegetal, vegetal, deme 10 gramos de huevo, deme 10 gramos de hojuelas de maíz, deme 10 gramos de sopa instantánea, eso no lo usa la gente. Solo para comentarles cuál fue el monitoreo de precios que hicimos hoy en el mercado central, el aguacate está a 3 por 10, el limón está, los chiquitos, 14 por 5 quetzales, el arroz precocido está a 6 quetzales la libra, el arroz normal está a 5 quetzales la libra, el aceite, el medio litro está a 15 quetzales, el espagueti, la media libra está a 4 quetzales, los cohetos están a 4 quetzales la media libra también, el cereal de caja está a 30 quetzales, un guisquil está a 5 quetzales la unidad, un tomate está, el tomate está a 5 quetzales la libra y media, la papa está a 10 quetzales la libra, las zanahorias están a 3.50 las unidades, el pepino está a 4 quetzales la unidad, la cebolla está a 7 quetzales la libra, el macul está a 5 quetzales el manojo, el cilantro está a 1 quetzales el manojo, el chile pimiento está a 3.50 la unidad, el arroz está a 4 quetzales la unidad, la lechuga está a 5 quetzales la unidad, las verduras, esas frescas que venden en bolsita ahora cortadas, está a 3 quetzales la bolsa pequeña, la papaya, una papaya está a 13 quetzales la unidad, una manzana, una manzana está a 5 quetzales la unidad, el banano está a 7 quetzales la media docena, el plátano está a 4 quetzales la unidad, la libra de pollo está a 18 quetzales, el pollo blanco, el pollo amarillo está a 15 quetzales, la carne molida, la económica, está a 30 quetzales la libra, la carne para asar está a 36 la económica, la carne para asar está a 30 la libra, la carne para asar con hueso va, esa es media libra de hueso y media libra de carne, 30 quetzales, carne de res sin hueso 34 quetzales, la costa de cerdo está a 24 la libra, la longaniza está a 2.50 cada longaniza, el jamón está a 15 quetzales la media libra, el queso está a 10 la mitad de queso, la crema está a 7, el medio vaso de crema, la leche está a 21 quetzales el litro y los últimos datos serán... el frijol está a 8.50 la libra, la mañonesa está a 7 quetzales la media libra, la sal está a 1 quetzales la libra, la azúcar está a 5 quetzales la libra, el frijol es preparado, la bolsita chiquita, está a 3 quetzales, los jugos de fruta están a 5 quetzales y las gaseosas están a 5 quetzales, y la gente sí nos planteó que la pepitoria está por las 9.50 la libra, y los huevos están a 38 quetzales el cartón, ¿verdad? esta es la realidad de la gente, y así como estamos identificando patrones de consumo, también la canasta básica se debería identificar con los costos de las unidades de medida que utiliza la gente, entonces cuando me conviene uso contenido calórico, cuando no, no, ¿verdad? nos parece que debe de plantearse una metodología más seria en este caso, nos parece que hay una burla a la población matemática en el cálculo de los costos de la canasta básica, la gente, la claridad que tiene es cuando va al mercado, o cuando va al súper, o cuando va a la tienda, que es cuando la gente tiene el tema, entonces sí es complicado, viceministros, ¿por qué los citamos a ustedes? ustedes han sido así como conviados de piedra, en esta reunión, pero es que, es importante, ustedes acaban de asumir los cargos, y vean el lastre, con el que hemos lidiado los últimos cuatro años, ocho años, con gobiernos que, han manipulado para beneficiar, justamente a un sector de la población, que no es la mayoría de la población, indicadores nacionales, que tergiversan la realidad de los guatemaltecos, vean ese dato contundente, resulta que, de enero para marzo, la canasta básica ampliada rural, bajó en tres mil quetzales, bajó en tres mil quetzales, con todos los cálculos, con los cálculos que ustedes están haciendo acá, gracias diputado, viceministro Antonio Romero, cinco quetzales, la libra de azúcar, ocho cincuenta, la libra de frijol, quiere decir que, el quintal de azúcar, está en quinientos quetzales, y el quintal de frijol, en ochocientos, cincuenta quetzales, ¿por qué en el mercado internacional, el azúcar es más barato? Porque vale la mitad, creo que a 21 dólares, está el quintal, 21, 22 dólares, el quintal de azúcar, ¿qué podemos hacer? Gracias, asesor, bueno, solo comentarles, que desde el tema de monitoreo de precios, nuestra dirección de atención al consumidor, realiza constantemente, ese monitoreo, sobre todo, para registrar, donde puede haber, especulación y acaparamiento, esa es una información, que se recolecta regularmente, y ponemos a su disposición, sobre la pregunta, de los precios del azúcar, en realidad, ahí hay factores, posiblemente, estructurales, de costos, de estructura, de producción, que tiene el país, que seguramente inciden, en ese diferencial internacional. Pero ellos la venden, más barata afuera, la están vendiendo, el quintal a 21 dólares, o 22 dólares, el quintal de azúcar, es lo que exporta Guatemala, pero aquí lo venden, quinientos quetzales, el quintal, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, reitero, yo pienso que son aspectos estructurales, del mercado del azúcar, en Guatemala, donde permite, ese diferencial, a lo interno, versus, el mercado internacional. Porque es un cartel, porque es un monopolio, porque tienen barreras de acceso, la vitamina A, el pollo, 13 que sale de la libra, ¿cuánto, cuánto? 18 de la libra, el pollo amarillo, el blanco y el amarillo, y 22 el amarillo. ¿Qué pasa con el pollo? Y afuera, se puede traer pollo más barato. ¿Qué pasa con el pollo? Sí, de nuevo, lo que posiblemente está pasando ahí, de nuevo, son aspectos de estructura de mercado, de niveles de competencia, podría uno pensar barreras a la entrada de competidores, digamos, desde ahí es de donde viene la discusión, de una legislación de competencia, para abordar temas estructurales de mercados. Gracias, ministro, ustedes están a cargo de la política arancelaria, la política económica, de los aranceles. Es decisión del Ministerio de Economía, sin venir al Congreso de la República, bajar o subir los aranceles. Yo puedo traer pollo del Brasil, podría traer medicamentos del Brasil, podría traer aceite del Brasil, podría traer carne de cerdo, medicamentos de México, podría traer huevos de México. De hecho, entran muchos por contrabando. Pero los aranceles, ¿a cuántos están los aranceles? Para traer pollo, carne de cerdo, aceite, carne de res del Brasil o de Argentina, ¿a cuántos están los aranceles? Señor César, yo le ofrezco traer esa información, no traigo conmigo la información arancelaria, pero con todo gusto se las haremos llegar. Si queremos una política de justicia social, una política de competencia, que es aparte de una ley de competencia, y ya que no quieren la ley de competencia, porque ahí la están enredando, dice, ministro, yo he visto declaraciones en Prensa Libre, donde dice, aquí estoy yo, y para lo que quieran estoy a la orden, y puedo llegar a discutir con ustedes las enmiendas. El que dirige la Comisión de Economía, dirige un cartel, el cartel del gas, para usted, es el empleado de Tropigaz, de 30 años, que va a querer una ley de competencia, y ya vaya 90 enmiendas, ¿sien le va a meter? Entonces, viceministro, dígale a la ministra, baje los aranceles, permita que traigan pollo, medicinas, que en el Ministerio de Agricultura y de Salud, me den los registros, y traiga los productos, porque no quieren, nunca le van a decir que no de frente, siempre sí, nosotros ya lo vivimos, siempre sí, ah, estamos a favor vos, pero mira, pero mira que las enmiendas, ¿qué enmiendas? No tenían enmiendas, ahora ya van con 90, pero usted tiene una gran herramienta, la política económica, usted maneja los aranceles, y no tiene que venir al Congreso, busque empresas que estén dispuestos a traer, el pollo, el aceite, la carne de cerdo, los huevos, la leche, lo que ustedes determinan, que pueda tener un impacto fuerte, en la caída de los precios, y en el costo de la canasta básica, esas son las acciones que hay que tomar, también ver quiénes pueden traerlo, porque también es el mismo club de todos, y los que lo pueden traer, y le apartan, le apartan el contingente, pero lo traen cuando ellos quieren, y le manejan el precio, no, si vamos a traer, vamos a hacer uso del contingente, pero, ¿se volvió festivo ese contingente, en el momento que usted lo necesitaba? no, porque están jugando con los precios, son los mismos, las mismas empresas, porque hay como una captura también del comercio, tanto para exportar, como para importar, y para el uso de esas cuotas, entonces, si hay voluntad, ahí está, lo único que hay que enfrentarse, con mafias, hay que enfrentarse, pero para eso estaban los cargos, para enfrentarse, y si no, pues, por lo menos que salga con que, me enfrenté, y ahí está, si se quiere una política de competencia, no necesito una ley de competencia, ahí tiene la política arancelaria, yo soy promotor de la ley de competencia, mi iniciativa es la que se está discutiendo, estoy a favor, y esta bancada, olvídese, aliada en ese tema, a morir, pero lo tiene que apretar, bueno, si no la aprueban, comience a bajar aranceles, que le registren los medicamentos, para que baje el precio de la insulina, que baje el precio, que estos medicamentos son importantes, mucho que hay un montón de medicamentos, ustedes están en eso, mesformina, para la diabetes, o es Gustavo Alejo, o es Valdez, el que tiene los registros, y nadie más puede competir, estos no son, feudos, o islas, hay que juntarse con el ministro de salud, bueno, busquemos el listado básico, de medicamentos, los de mayor impacto en la población, para, para la presión, digamos, que podemos traer para la presión, todos, después de los 40 años, usamos medicamentos para la presión, digamos diabetes, pues no, también, ya estás gordo, más, entonces, entonces, tienen, más con el cargo, con el sindicato, entonces, agarremos los 10, los, los, ya son 10 medicamentos, revolucionarse el mercado, pero, con todo, si ahí tienen que optar, los registros de medicamentos, mala, mala, las licencias, vos, no se puede traer fertilizante orgánico, a cuenta, de que no se puede traer, ah, porque don, Bobby Dalton no quiere, ah, solo él trae el fertilizante, el 80% del fertilizante, lo trae, bueno, es de él, disagro, pues, fertilizante, que el campesino, te hay que pagar 500 quexales, por un quintal de fertilizante, ahorita, que viene el invierno, ah, no les vas a comprar fertilizante, porque no quiere este gobierno, esa política, de regalar fertilizante, entonces, ¿qué le vas a regalar? que venga el fertilizante orgánico, más barato, que vengan otros, a importar fertilizante, para que haya competencia, y baje el precio del fertilizante, para los que nos gustan las chelas, hay que tomar medidas también, porque, ahora, cerveza artesanal, un montón de cerveza, carísima, ¿por qué? porque no pueden competir, porque tienen barreras, de acceso, el Ministerio de Economía, tiene, cantidad, en todas hay trancazos, en todas hay trancazos, porque, en medicamentos, o vas a, ¿cómo se llama eso? ¿un chavo? ¿qué era? ¿un novio también lo que decía? no, si no sé, si no sé si, si era o no, pero, ahí tienen a los balbesos, o el antes, el que se murió, el de, ¿quién será? y, y, y el, a lejos, ¿va? a donde volteas a ver, y para el mercado, ¿qué volteas? va, el gas, lo mismo, ¿va? la azúcar, el pollo, ¿ví? a donde te vayas, eso es, sí, porque, queremos impactar en canasta básica, son esas medidas, no hay otras, o vamos a ver subsidios, ¿cómo, cómo vamos a, a impactar para bajar, la desigualdad? y, pues lo mejor es quitar privilegios, abrir mercado, permitir que traigamos productos de otro lado, y no, está, eso mucho, casi todo está a cero, no es para allá, es voltear a ver al sur, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Colombia, y hay medicamentos, en carne, pollo, aceite, X, ¿no? Sí, el caso más paradigmático, viceministro Romero, es el tema, estaba viendo yo, el reporte de la bolsa, un día de hoy, 19.52, el quintal, de azúcar, en el precio internacional, por 7.80, eso nos da 152, el quintal, en el mercado internacional, y aquí lo estamos, comprando, a 500, que sale es el quintal, siendo un país productor, de azúcar, ¿verdad? Claro, ellos echaron, los productores de azúcar, se echaron una jugada, a principios de los 80, que fue el tema de la dosis, de la dosis, el tema de dosificación, la dosificación de la vitamina A, del azúcar, y entonces ya, entonces ya no se puede importar azúcar, porque, pero, en otros países, no está esa, modalidad de consumo del azúcar, y la dosificación del azúcar, se puede hacer a través de otro tema, pero no podemos, estar pagando nosotros, tres, eh, que sales con 50, centavos más, el costo real del azúcar, y eso en el mercado internacional, aquí debe ser más barata, cuando un país es productor, la producción debe ser más barata, por obvio, bueno, ya para ir finalizando, Viceministro Romero, en el tema de, ustedes han medido cuánto está impactando, el tema de, la escalada de precios del combustible, sabemos que son factores exógenos, sobre todo los que están generando, pero eso está impactando, internamente, ustedes han identificado esto, y qué medidas piensan, realizar, Sí, señor diputado, el monitoreo es constante, desde las atribuciones de la VIACO, además del monitoreo de precios, está, el plan Sentinela, donde se va a verificar, la calidad, la cantidad de la distribución, y la vigilancia sobre el acaparamiento, y la especulación, hasta el momento, no se ha detectado eso, si el impacto importante, del alza de precios internacionales, en los combustibles locales, y, por, digamos, por consecuencia, en los precios de, otros productos, medidas concretas, que se han tomado, en coordinación con el MAGA, recientemente, es la apertura del contingente, arancelario para el frijol, que entra en vigencia, ahora en mayo, muchas gracias, y también, un contingente, de 55 mil toneladas métricas, que será activado, a partir del 1 de mayo, también, ahora, el de 55 mil toneladas métricas, es maíz blanco, 15 mil toneladas métricas, frijol negro, ambas a partir del 1 de mayo, que empresas, son las autoridades, para el cliente, son los niños, para el gobierno, que es la información, carezco esa información, ahora mismo, y, porque mire, el problema, es que ellos mismos, abren el tema, de los contingentes, para ellos mismos, comprar, claro, no lo traen, lo apartan, y ahí se queda, entonces, si queremos ver eso, viceministro, mire, y esto es un tema, que a ustedes, si les tiene que preocupar, porque eso, si les está afectando, ya la imagen, de gobierno, y es el tema, en enero, la super, la gasolina super, estaba a 28.50, hoy está a 37, en servicio completo, y en algunos casos más, en algunos casos, un poquito bajo, la regular, estaba a 28 quetzales, y hoy está a 35, quetzales, diésel, no tuvo mucha variación, porque estaba en 28, está como en 30, 31, hasta las últimas semanas, se puso a subir, porque se había mantenido, en 29.50, aproximadamente, pero, llevamos cuatro meses, con esa escalada, de precios, y no se detiene, que va a hacer el gobierno, que la gente, nos pregunta, donde quiera que vamos, mire, y el tema, de los precios, de los combustibles, o sea, que usted monitoree, que le estén sirviendo, el galón a la gente, como tiene que servirse, esa es obligación de ellos, y está bien, que se haga el monitoreo, con el plan este, sentinela, pero, y, ¿qué estamos haciendo, para ayudar a la gente? Sí, señor diputado, el punto es muy importante, lo que puedo decir, en este momento, es que hay una coordinación, con el Ministerio de Energía, de Minas, hay un equipo de trabajo, en torno al monitoreo, de precios, y lo que puedo decir, es que tomo, estas importantes, las municiones, que nos hacen, para, lo que pasa, es que, ustedes son el ente rector, de la economía, del país, ¿verdad? es importante, que tomen medidas, el tema, no es solo, deber de que, se esté cumpliendo, con los derechos, del consumidor, en cuanto al volumen, despachado, sino con, el tema de precios, es que eso afecta, toda la cadena productiva, y la gente, está muy inconforme, con ese tema, si ustedes, hacen una encuesta, y, evalúan, la gente, está muy molesta, con ese tema, y ese tema, está pegando, en todos lados, incluso, con el tema, del incremento, de costo, de la canasta base, yo quisiera, si, yo sé que estamos, en el cerro, de esta, situación, tan importante, quiero hacer un amarre, de lo que ustedes, han identificado hoy, colegas deputados, y vi, los datos, ahorita, con preocupación, de lo que significa, para una familia, de cinco miembros, la canasta básica, alimentaria, tanto urbana, como rural, supera, los cuatro mil quinientos, que sales fácilmente, para una familia, de cinco personas, supera, obviamente, el salario mínimo, y esto, incrementa, los temas, de las familias, con vulnerabilidad, alimentaria, y para nosotros, es importante, porque también, nosotros, coordinamos, el frente parlamentario, contra el hambre, y hemos visto, que la reducción, de los indicadores, que hay, de hambre, y de nutrición, en el país, no se le dan, ni contener, si no le vamos, contenerlos, mucho menos, hablamos, de bajar, estos indicadores, y que sucede, en este caso, que los alimentos, que son más saludables, o que no son procesados, se están volviendo, inalcanzables, para la sociedad, para las familias, y es aquí, donde una industria, de alimentos procesados, alimentaria, de alimentos procesados, aprovecha, la necesidad, y la pobreza, de los guatemaltecos, y ahí va el torto, y ahí va la Coca-Cola, barata, y la sopa, que la sopa, prácticamente, están, esas sopas, envasadas, que es, casi como, echarse el guaneno, en directo, al organismo, y esto, tiene, un efecto, también, para el mismo Estado, de Guatemala, hoy, compañeros diputados, 900 millones, de dólares, se necesitan, para que el Estado, de Guatemala, atienda, las enfermedades, no transmisibles, diabetes, hipertensión, cáncer, y otras más, enfermos renales, ¿cuánto cuesta, un tratamiento, de enfermos renales, mensual, un tratamiento, de enfermos renales, es carísimo, y el Estado, en diabético, y el Estado, no tiene la capacidad, de atendernos, pero, tenemos, impulsamos, una ley, de alimentación, saludable, yo, hoy, viceministro, de economía, le solicito, usted, su pronunciamiento, sobre la ley, de alimentación, saludable, que el Congreso, y que incluso, se le solicitó, al gobierno, que pidiera la opinión, del Ministerio de Economía, y estamos a la espera, de la opinión, del Ministerio de Economía, en relación, a la ley, de alimentación, saludable, que es una ley, también, de advertencia, y de prevención, y hay, este amarre, compañeros, porque, si seguimos, en estas circunstancias, el acceso, al alimento, del mercado, cada vez, es menor, para la población guatemalteca, entonces, el acceso, de alimentos, que le hacen daño, a la salud, va a incrementar, y hoy, muere más gente, por estas causas, que cualquier otra, en el país, incluida la violencia, y luego, se le recarga, al Estado de Guatemala, y luego, el Estado de Guatemala, no tiene para atender, a estos enfermos, y si usted no tiene, el dinero, para su propio tratamiento, se muere, se muere, y por eso, es que tenemos, un incremento de estas muertes, ese ministerio, también de economía, aquí es una rueda importante, y hoy, le voy a pedir, al señor viceministro, que nos haga ayudar, al pronunciamiento, lo más inmediato, incluso, si tiene observaciones, a la ley de alimentación, saludable, pero ojo, un pronunciamiento, en prueba de la población, no queremos ya, pronunciamiento, de los ministerios de economía, que lo que son, son porteros, y defensores, de las grandes industrias, sin pensar, en los guatemaltecos, está bien pensar, en la economía, pero al final, le acabo de demostrar, a ustedes, que la economía guatemalteca, es la que más, está bien afectada, pero sobre todo, más allá, que la economía, la salud, y el ser humano, como tal, y cuando ponemos de la mano, que es más importante, el ser humano, o la economía, obvio, lo dice la constitución política, en la república guatemal, debe ser el ser humano, como ente central, así es que, yo les diría, compañeros, lo que ustedes, hubieran hecho, es un ejercicio, importante, de demostración, que el ciudadano, hoy, no tiene recursos, para alimentarse, de una manera, adecuada, con las kilocalorías, mínimas, que necesita, un ser humano, el dinero, no alcanza, cada día, está más caro, no alcanza, para una canasta básica, mínima, alimentaria, ya no llegamos a emplear, y eso está generando, compañeros, que la gente, tenga que adquirir, productos procesados, que están informando, y notando a la población, esa es la manera, que yo quería hacer, y la reflexión, y yo creo, que las autoridades, deben tomar, las acciones, ya de manera, responsable, ante, los guatemaltecos, y que impulsamos, también, desde el Ministerio de Economía, sí, una economía, una libre economía, ampliamos el mercado, pero también defendamos, en ese sentido, la salud, de los guatemaltecos, solamente, quería agregar eso, diputado, para, quizás, para cerrar, y como ir concluyendo, con la, con la situación, viceministros, que nos acompañen, es importante, que, eh, tomen control, del INE, la, la gestión, de las dos últimas, administraciones, a cargo del INE, pues, ha sido, en detrimento, de los intereses, de la población, se han metido, a manipular, eh, metodologías, e indicadores, fundamentalmente, para beneficiar, a un sector, en detrimento, de la población, es importante, que ustedes tomen control, y que revisen ese tema, desde el tema legal, nosotros, eh, les demandamos a ustedes, que den marcha atrás, con la utilización, de esa metodología, eh, les vamos a estar citando, de aquí a un mes, para ver si ya, cumplieron con, con esta solicitud, eh, es importante, que se den marcha atrás, con esa metodología, que además, eh, de, arbitraria, adolece, de una serie, de situaciones, que al final de cuentas, lo que lleva es, a, modificar, perversamente, el cálculo, del costo, de la canasta básica, para manipular, el estado de precios, está en ustedes, eh, es un legado, de la administración anterior, que ustedes son los que, pueden revertir, esa maniobra macabra, eh, que se dio por parte, de las autoridades, anteriores, el otro tema, que es fundamental, es el tema, de, el alza de precios, hoy por hoy, en tres meses, la canasta básica alimentaria, la canasta básica amplia, ha subido 700 quetzales, en tres meses, y ese ya es, eh, cosecha del gobierno, es verdad, que la mayoría, de, de factores, que inciden en ese incremento, son exógenos, ¿verdad? pero, si es importante, entonces, que acciones, de shock, le meto ya la economía, para amortiguar, esos efectos exógenos, que algunos son, eh, eh, paliativos, pero tienen que hacer, algún tipo, de, de intervención, porque si no lo hacen, el efecto, eh, es fuerte, y, y como consejo político, la gente, reciente, eh, más lo económico, que las crisis políticas, la gente, no vive, el combate a la corrupción, quiere que se combata la corrupción, pero la gente vive día a día, y lo que le golpea, el ingreso, lo que le golpea, el tener que llevar el pan, las tortillas, los huevos, la carne, el pollo, el azúcar, el café, a la mesa, es lo que le importa, al final del día, a muchos, los cuatemaltecos, entonces, es importante, que se, eh, generen acciones, los monitoreos, está bien, para evitar especulaciones, verdad, para evitar abusideces, por parte, de los intermediarios, de los distribuidores, pero, es importante, acciones, para, eh, impactar en los precios, ese es el, el objetivo fundamental, y, el Estado, tiene esa capacidad, que es la que le han querido, irme al mando, históricamente, es la capacidad, de intervención, que puede ser, de diferente forma, eh, la liberación, de contingentes, es una de ellas, me parece, importante, pero en algún momento, va, no quieren que les impacte, el tema, de precios, topes, porque se ponen, pero al menos, liberación de aranceles, subsidios, si es necesario, temporales, el tema, es amortiguar, impactar, en el índice de precios, porque si no, de verdad, el, el, el desasosiego social, a la inconformidad social, se va, eh, fermentando, y en el tema económico, eso es importantísimo, no perderlo, eh, de, eh, de ruta, en el horizonte, no vemos acciones, por parte del, del gobierno, ustedes, como Ministerio de Economía, son quienes, se tienen que poner a ir a, llevarle al presidente, llevarle al gabinete económico, acciones, no solo son ustedes, tienen que hablar con el MAGA, que no está haciendo absolutamente nada, viene la, el hambre estacional, que se instala en el país, entre mayo y agosto, y el MAGA no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera, por nuevo, no compro fertilizantes, ni va a distribuir, pero no está garantizando el acceso, adecuado a los fertilizantes, cuatro cincuenta, el, el veinte, veinte, y el otro está, quinientos, treinta, el otro fertilizante, que se utiliza, no hubo, ni siquiera, eh, distribución de semillas, por parte del MAGA, para que la gente tuviera, ningún ahorro, entonces, eh, ustedes se tienen que, acuerpar de las, de los otros ministerios, de las otras instituciones, que conforman el gabinete económico, y plantearle eso, deberían de darle, una propuesta al presidente, al gabinete, mira, aquí hay una serie de acciones, a implementar, para evitar el impacto en los precios, hoy estamos hablando, de 700 que sales más, el costo de la canasta básica, ya, y ese, ese es el tema, una verdad, puede ser que, que la raíz sea el tema, de los combustibles, ¿verdad? entonces, la acción debe ir dirigida a ese tema, yo le pregunté al ministro de energía y minas, y no sabe el señor, ¿qué van a hacer? pero hay que tomar iniciativa, en esos temas, en combustibles, y aquí tenés a alguien, que sabe bien de eso, si los operativos, no van acompañados de SAT, la energía y minas, a la DACO no le tienen miedo, la DACO ni gente tiene para, ni la PH, ahí tenés que ir con SAT, artículo 37 y 38, de la ley de hidrocarburos, concertación de precios, hay concertación de precios, entre las principales marcas, permanentes, ir con denuncia, y multas, analizar cuáles son los, cómo está el mercado de importación, un importador, controla la mitad del mercado, es el que pone los precios, y obliga a poner el precio, por zona, por departamento, por municipio, hay una concertación de precios, entre las principales marcas, si no manden la nota, a la Shell, a la Texaco, allá en Estados Unidos, de que quede una práctica, de concertación de precios, a veces no los ponen en cintura, te saltas, te vas arriba, estás usando la marca, tienes que competir, porque ya las grandes corporaciones, el ministro de economía, exige, a la Shell, a la Texaco, que no acuerde precios, en el mercado guatemalteco, a ver si los, o que cambien los gerentes, y acompañado de SAT, pues vale la risa, bien, les agradecemos, les digo, dentro de un mes, les vamos a estar, citando otra vez, para ver que decisión, se formó, el tema de la fotografía, señor gerente, mándenme, las actas correspondientes, donde se discutió, donde se aprobó, por parte de Junta Directiva, para que nosotros, podamos identificar, que acciones legales, vamos a hacer como acá, muchas gracias,